Como se puede ver, ahora estamos en otra parte de la Panamericana Preciosísimo En una noche impresionantemente hermosa aquí acompañados con nuestro equipo de trabajo En este caso vamos con el ingeniero Daniel ¿Su nombre? ¿Quién sabe? ¿Su nombre? ¿Otro colega? Esteban Esteban Sánchez Carranza 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 Como se puede ver Se ve una vía muy hermosa, sobre todo esta es la Panamericana Muy bien señalizada Esta es prueba de que es de noche y se ve todas las señales en el piso Estamos viajando en un SPAR 1000 A la prestigiosa ciudad de Ambaco Bien acompañados con nuestro equipo de trabajo Así que los que quieran comprar un buen carro en la ciudad de Ambaco tienen que comunicarse con nosotros Para colaborarles en lo que sea necesario Hay en este caso en números de motor, chasis, laquetas y la parte mecánica o el servicio mecánico que consiste en la comprensión de motor Los cuatro pistones como se encuentran Y si hay más no hay problema nosotros aclaramos a través de acontecimiento Todo lo que sea necesario para que el que adquiera su carro vaya bien Y sobre todo utilizarlo junto al carro para poder transitar por cualquier lado del país Estamos en que parte? Que como se llama es todo el boliche? Boliche no, boliche Antes de la llegada El chasqui El chasqui ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos yendo a 100? A 90 A 90 estamos yendo Acá tenemos el metro comercial también Si no necesita abastecerse de combustible Como se puede ver ahora estamos ya en el chasqui Aquí hay unas pequeñas curvas en la entrada El chasqui y la salida El chasqui Gracias por ver el video.